¿A mí, Samantha? A ver, aquí hay letras que no comprendo siquiera. Pueden ustedes verlo aquí. A ver. ¿Cómo se llama la canción? ¿Quiero decirte? ¿Really? Bueno, pues es la traducción, supongo yo, de lo que estamos viendo ahí. Y vamos a escuchar a Sammy, Samantha. Esta irlandés, ok, gracias. Gracias por la aclaración. Mi pinches loco ponchaco, jajajajaja. Tiara, Tiara, te quiero, baby. Itza Martínez le está diciendo a Maricruz Rosales de que puede que aún no sale tu suscripción. Sí, cuando se te activa tu suscripción aparece un yesquita bebé al lado de tu nombre. Y ese es el indicativo de que estamos listos para armarla. Así que, bienvenidos todos al Templo de la Reacción para los que van llegando. Y, pues llega Sammy, Samantha con, quiero decirte, a ver qué pasa aquí. Hostias, que estoy muy curioso, tío. Hostias. Siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si nada cambia drásticamente, esto para mí es una balada hecha y derecha, voz y piano. Vamos a ver qué más se va añadiendo. Además de esto, no hay un solo día en que mi corazón no te incluya en él. Empezamos con la lloración, empezamos con la lloración. ¡Suscríbete al canal! 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 Hostias Que sí, Efectivi Wonder fue Una balada Súper poderosa, güey Con un mensaje Killer Un videoclip de no mamar Y que, pues lo único que se ha agregado Digo, aparte de la batería Que al principio escuchábamos puro piano Y voz Pues ya hay una batería, ya hay bajo Incluso va un sintetizador Haciendo como unos arpegios Ahí muy bonitos en agudo Este, y güey Pueden escuchar que mi voz Mi voz se quiebra Es muy triste, tío Jenny Aroja Esta serie me hizo llorar Mucho Pues no tengo que ver la serie completa O sea, qué chingón Que a través de Simplemente la canción La letra Y lo que estamos viendo A mí también me está partiendo el culo O sea, es como Un buen resumen De lo que me imagino que ocurrió En la serie Y Jenny Aroja Necesitan más de un paquete De pañuelos Y yo me Yo me estoy Aguantando aquí Anto Hopper 25 Lloremos Lloremos todos Tía Aragonei Me parten dos Es muy fuerte, tío Es muy fuerte Sí Estoy aguantando Vara, güey Estoy aguantando Vara aquí Para no decaer Y todavía Falta Minuto y medio De canción, güey Hazme el Cabrón favor, güey Ya, ya Si en Mocos y todo No 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 Soy Lu Nos acaba de traumar a todos De por vida En este momento Soy Lu Estás contenta con lo que acabas de hacer Soy Lu Nos tienes Soy Lu Lea el chat Nos tienes a todos Con el culo Partido en mil pedazos Soy Lu Soy Lu Sos una genia Dice Anto Hopper A la verga, güey A la verga No pensé que esto fue No mames No, 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 no Mames No, no, no No, no, no No, no Me dais aún. Necesito un minuto o más, güey. Esto estuvo muy fuerte, tío. Estuvo muy fuerte. Estuvo muy fuerte.